¡Venga, vamos con la siguiente de este disco! Esta canción es una denuncia a toda la corrupción que estamos viviendo. Se llama Supernova. Esperamos que todo reviente y muy bonito. En un mundo que ha perdido la razón busco el modo de cambiar la situación Todo ha sido corrompido y lo peor es que lo hemos permitido tú y yo Puede ser muy tarde, más seguiré adelante Despierta ahora como una supernova La semilla del dinero germinó Trajo al mundo la avaricia y el rencor Los gobiernos ya no cumplen su misión Y el planeta ahora reciba su extinción Puede ser muy tarde, más seguiré adelante Despierta Despierta Levántame y sígueme Te vas cambiando Levantame y sígueme Están nuestras manos La semilla del dinero germinó 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 ¡Oh, levántate, te seguiré, estando en las manos! ¡Arriba ese público de Fuerte Aventura! ¡Sí, señor!